A todos ustedes, en realidad, a todos los presidentes regionales que hoy día se encuentran aquí, a Monseñor Bambarín, a nuestros ministros, viceministros, nuestro primer ministro, a las autoridades que se encuentran aquí, a los amigos de la prensa, quiero señalar que este es un acto en el cual yo le pedí al primer ministro y a Paola, también, que quería estar presente, porque me parece que es muy importante este paso, la profundización, el avance de los compromisos que hicimos en la MAI con todos los gobiernos regionales en lo que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y hoy día estamos plasmando esa voluntad política en convenios donde se establecen una serie de metas para poder medir los compromisos con metas que cada gobierno regional lo está asumiendo voluntariamente y el gobierno central también asume su compromiso en este trabajo en lo que es la lucha contra la anemia, contra la desnutrición. Y esto implica la creación de un fondo que para empezar son 100 millones de soles y podemos seguir ampliándolo en la medida que podamos ver que se avanza en el cumplimiento de metas. Yo creo que el mundo moderno hoy día plantea al país una serie de desafíos, de retos. No podemos pensar que vamos a seguir viviendo de las exportaciones, de materias primas y que basta con tener una política macroeconómica envidiable como para mirar con confianza el futuro. Eso, señores, se acabó, eso no basta. Hoy día podemos tener una política macroeconómica envidiable, pero tenemos que construir la política económica en micro, que es la que debe llegar a la población de a pie. Tradicionalmente se decía que muchas veces el esfuerzo del gobierno central, el esfuerzo de los gobiernos regionales no llega a las comunidades, no llega a los pequeños poblados, se queda en provincias y distritos. Hoy día tenemos que tener políticas específicas con metas medibles para asegurarnos que llegue al epicentro de las familias en extrema pobreza, que es el área rural, el área que muchas veces está sobre los 3.000 metros de altura. En este sentido, no basta tener en el Perú una política, un carácter económico sólido, sino tenemos que hoy día construir una política social. Y esa política social es lo que nos puede fortalecer la identidad, la dignidad y también mirar con confianza el futuro. No sería iluso pensar que las cinco regiones que tienen hoy día el mayor crecimiento económico van a sostener todo el desarrollo del país para los próximos 20 años. Eso no se puede hacer. Hoy día necesitamos el esfuerzo de todos. Por eso decidimos establecer una estrategia de incluir para crecer, porque la estrategia tradicional era crecer para incluir, que era en la medida que crezcamos incluimos más gente, que es algo así como la política del chorreo. Hay que concentrarnos en el crecimiento económico. Y que por gravedad caerán los beneficios de ese crecimiento. Eso, señores, no funciona. No podemos confiar el desarrollo nacional en las leyes o en la dinámica del mercado, porque siempre hay fallas de mercado. Y el mercado solo produce patrones de consumo, pero no produce un modelo de desarrollo. Por eso es necesario y fundamental consolidar en el Perú una política social, que sean las dos columnas del Estado, la economía y lo social. Dentro del tema social encontramos las grandes desigualdades que los ratios o los promedios económicos no nos permiten ver. El hombre promedio, el PBI per cápita, eso es teoría, eso es papel. Pero el promedio es la semisuma de gente que vive el día a día y gente que tiene mucho. Como dicen, muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Entonces, salvamos el papel, salvamos el promedio. Pero los presidentes regionales, sus alcaldes, saben que eso es papel. Por eso es que nosotros trabajamos una política no solamente sectorial, sino una política territorial. Acabo de estar con los alcaldes de la región, la libertad, y con su presidente regional, a nivel alcaldes distritales. Escuchando sus problemas y tratando de resolverlos. El problema del alcalde, distritales, agua y desagüe, ambulancia, la escuela, el mercado, son problemas puntuales que tenemos que resolver. Y yo creo que esa es la gran diferencia que podemos hacer si somos gobiernos y llegamos a ese nivel. En las políticas micro, que es donde están, escondida la desigualdad, escondida la pobreza. Y en el tema de la NEME y la desnutrición crónica infantil, es verdad, ahí también está. En los tres primeros años de vida de un niño o de una niña, se marca la gran diferencia. En su futuro. Ahí se va consolidando la ciudadanía. La capacidad de poder actuar y participar en la vida económica del país o no. Por eso, para nosotros el concepto de incluir para crecer es fundamental. En la medida que no incluyamos más gente para empujar el desarrollo del país, tendremos que considerarlos dentro del coche que estamos empujando y aplicarles un programa social. Así que necesitamos entender hoy día que en la medida que pasemos de programas sociales asistencialistas a los de segunda generación, que son los productivos, estaremos dándoles temporalidad a los beneficiarios para que puedan salir y puedan caminar con sus propios pies. Ese es lo fundamental. La gente no debe acostumbrarse a que entran a un programa social y no hay fecha de salida, fecha de caducidad. Esa es nuestra preocupación dentro de la política social. Y en el tema de la anemia y desnutrición, entender que si no trabajamos juntos, gobierno regional, alcaldes y gobierno central, esto no sale para adelante, no avanza. Por eso es que creamos este fondo y por eso hemos trabajado con ustedes para establecernos, autoimponernos, metas por cumplir, tareas que hacer. Y nosotros vamos a estimular esto financiando a los gobiernos regionales. Felicito y saludo a las nueve regiones que hoy día empezamos con este trabajo. Exhorto a las regiones restantes a que se sumen a este trabajo. Y que estas metas las cumplamos. Y las cumplamos holgadamente, no tas con tas, no a las justas, sumando los decimales, como la selección peruana, matemáticamente todo es posible. Así no. Entonces, yo creo que en la medida que hagamos esto, van a haber resultados en sus regiones porque vamos a poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Creo que es importante también, dentro de estas metas, estoy seguro que si trabajamos en paz, consolidamos la paz social, el entendimiento, el diálogo, vamos a poder allanarnos el camino para llegar a estas metas. No podemos, el Perú avanza con un promedio de 180, 200 conflictos o conflictos latentes y mucha gente vive estresada en tensión. Avanzaríamos más rápido si pudiera haber puentes de entendimiento y pudiéramos consolidar el concepto de la paz social, porque eso nos distrae. Es entendible que ese es un escenario ideal porque en un país con 30 millones de habitantes, con tanta desigualdad y tan compleja geografía, es muy difícil. Es muy difícil que no haya el desencuentro. Pero es tarea también de los gobiernos regionales, es tarea también de sus alcaldes y del gobierno central, trabajar juntos y buscar los mecanismos para solucionar los conflictos. También es importante, sobre todo ahora que estamos trabajando estos compromisos, tener presente que lo que ustedes están haciendo, señores presidentes regionales, es muy importante, porque normalmente nos hemos acostumbrado a que priorizamos las tareas que políticamente son de mayor impacto. Un puente, una carretera, es más impacto probablemente que luchar contra la anemia, contra la desnutrición. Ustedes han dado un paso muy importante, particularmente en época de campaña electoral, en la cual estamos entrando en políticas de fondo, en políticas de nivel. Sin descuidar las obras de infraestructura, qué mejor que invertir en el cuerpo y en la salud de los mejores proyectos que tenemos, que son las generaciones que van a, en el futuro, a gobernar el país. Por eso, creo que este es un paso muy importante, es trascendental. América Latina tiene este problema, no es solamente el Perú. El problema de la desigualdad, el problema de las altas tasas de desnutrición, altas tasas de anemia, es una realidad en América Latina. Y en este sentido, en esta lucha, tómenme a mí como un soldado más en cada región, para trabajar de la mano con ustedes, señores presidentes regionales, y vengo acompañado con todo el gabinete, como lo he venido demostrando en los diferentes consejos de ministros descentralizados que hemos hecho en diferentes regiones del país. Trabajando también con ustedes lo que es las políticas sociales que tenemos que seguir desarrollando. El Perú tiene futuro y tiene mucho futuro. Hoy día, el escenario del Perú en América Latina es un escenario de liderazgo en diferentes áreas del desarrollo. Este ritmo que estamos asumiendo en el desarrollo social no lo debemos perder. Y todo depende también del esfuerzo que hagamos mancomunadamente trabajando juntos, con cada una de las regiones. Por eso, la característica de mi gobierno es puertas abiertas a los presidentes regionales, a sus alcaldes, que quieran dialogar con nosotros. Estamos dispuestos a compartir la carga, estamos dispuestos a compartir y cargar la cruz, todos juntos. Acá nadie se pone en el balcón y aplaude. Todos cargamos el anda. Y eso es lo que tenemos que hacer juntos. Por eso, les agradezco a todos ustedes, señores presidentes regionales, su predisposición, su buena voluntad, su voluntad política y su compromiso que hoy día lo hemos firmado. Y decirles que nosotros vamos a trabajar acompañándolos a ustedes en todos estos proyectos que para nosotros son fundamentales para mirar con dignidad y para mirar con optimismo el futuro del país. Muchas gracias.